Los vehículos eléctricos están abriendo paso cada vez más en América Latina y el Caribe. De forma paulatina, se han ido introduciendo en algunos países de la región. Hace unos días, Bolivia sorprendió al mercado automotriz con la fabricación de su primera generación de autos eléctricos. Estos vehículos, que operan con energías limpias, fueron fabricados en dos modelos, Quantum E2 y Quantum E3, y tienen una autonomía de recorrido de entre 60 y 70 kilómetros y es capaz de transportar hasta tres personas. El 60% de las partes utilizadas de este auto son importadas, mientras que el 40% restante se fabrica en Bolivia. Próximamente, el vehículo será puesto en venta y su precio oscilará entre los 5.000 y los 6.000 dólares, con una proyección de producción de unas 200 unidades por mes. Estos automóviles se recargan enchufándolos a una fuente de energía eléctrica, de 220 voltios por un lapso de 7 horas. Cada carga completa tiene un costo estimado equivalente a 50 centavos de dólar, casi similar al costo del litro de la gasolina boliviana más barata, lo que lo convierte en un vehículo muy económico. Esta iniciativa suma la intención de fomentar la compra y uso de autos eléctricos en la región, donde por ahora la oferta y la demanda es limitada. Las principales capitales de la región ya están discutiendo la transición hacia flotas de transporte público eléctricos, y en otras ya lo están implementando. En países como Colombia, Costa Rica, Argentina o Chile, ya circula un número de vehículos eléctricos públicos. Hay muchas ventajas que podemos destacar en la implementación de un sistema de transporte basado en energía eléctrica. Medioambiente Los autos eléctricos fueron concebidos principalmente para cuidar el medioambiente, ya que no emite gases nocivos. Estos vehículos utilizan la energía eléctrica de sus baterías para funcionar, y así no emiten ni un solo gramo de CO2. Mantenimiento Estos vehículos no necesitan cambio de aceite o filtros que sí necesitan los coches a combustión. De hecho, sus motores tienen menos partes móviles, por lo que las revisiones técnicas son menos frecuentes. Silenciosos La contaminación también se da a nivel sonoro, y el motor de estos autos son menos ruidosos que los de combustión. Los coches eléctricos tienen vibraciones casi imperceptibles y casi no emiten calor. Rentabilidad El consumo de energía eléctrica es menor que el consumo de combustible de los coches tradicionales. Por ejemplo, un auto eléctrico puede recorrer 100 kilómetros por 8 soles de energía eléctrica. Aunque su presencia en el Perú todavía es incipiente, un importante paso previo a la masificación de estos automóviles es la importación de los vehículos híbridos, que si bien todavía es reducida, en los últimos años evidencia un crecimiento exponencial. El mayor incremento en la compra de los vehículos híbridos se debe a que permiten al usuario gozar de varias de las ventajas de un vehículo eléctrico sin que le resulte indispensable el uso de electrolineras, es decir, estaciones de carga, a diferencia de lo que ocurre con los vehículos eléctricos. En la actualidad, la poca autonomía de las baterías y la poca accesibilidad a puntos de carga y centros de mantenimiento hacen que un híbrido de momento sea la mejor opción. El coche eléctrico es el futuro. Pero, ¿cuándo será el presente? Muchos de estos autos eléctricos han sido protagonistas de ferias tecnológicas y exposiciones masivas, pero la idea es que fuera de los reflectores formen parte funcional de nuestro sistema de transporte.